Muy buenas tardes, quiero saludarles, quiero expresarles a ustedes mi más amplio reconocimiento por su trabajo, para el gobernador del estado de Guerrero, es una excelente oportunidad para reiterarles lo que ya les he dicho en otras ocasiones, estoy muy reconocido con su trabajo, con su entrega, con sus actitudes, que en muchas ocasiones son heroicas, van ustedes siempre en auxilio de la población, en momentos muy difíciles, y que lo hacen con una gran determinación. El gobernador del estado ha querido, hoy 13 de febrero, reconocerles por ser, o por haberse desarrollado, celebrado, el pasado 13 de enero, el día del Policía Estatal. El Policía Estatal, la Policía Estatal, sin duda es una institución que ha funcionado, que le ha servido a los guerrerenses en momentos altamente especiales. Yo me pregunto, ¿qué sería del gobierno de Guerrero? ¿Qué sería si no contáramos con la Policía del Estado? Si no contáramos con ustedes. Pues sería todavía más complejo de lo complejo que es la situación que vivimos todos los días. El país atraviesa por circunstancias especialmente difíciles. Guerrero no es la excepción, pero todos los días también, con ustedes, se toman determinaciones. Se acude, se llega, se atiende. Y el gobernador del estado quiere decirles que mi reconocimiento es amplio, absoluto. Que el gobernador del estado se siente mucho, muy orgulloso de tener una Policía Estatal como son ustedes. Y no me limito en expresárselos. Quiero agradecerle mucho a todos y cada uno de ustedes su presencia. A quienes han recibido reconocimientos muy merecidos. Un saludo a toda su familia. Me interesa mucho que sepan sus familiares, sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus hijas. Gracias, que el gobernador del estado les envía un saludo cordial. Que el gobernador del estado, mi familia, mi esposa, a quien les envía también un saludo. Estamos y estaremos pendientes de ustedes. En todo lo que esté a nuestro alcance. Quiero expresar mi reconocimiento al general Almazán. Por su trabajo. Por su interés. Por su determinación. Gracias, general. Mi reconocimiento. Muchas gracias. Y de manera muy especial, quiero destacar la presencia aquí de quienes son los representantes de las fuerzas que nos han ayudado en este último tiempo en Guerrero. No podemos dejar de hacerlo. Por eso, mi reconocimiento al general Germán Javier Girménez, quien es el jefe de la región militar. Comandante, muchas gracias, mi general. Gracias por todo su apoyo. Gracias por todo su respaldo. Gracias. De la misma manera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por estar con nosotros. Quiero destacar la presencia también del general Terán. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por estar con nosotros. Francisco Terán Valle, comandante de la 35º Zona Militar. Muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, saludar en esta ocasión a quienes representan al Poder Legislativo, al diputado Eduardo Cueva. Muchas gracias, diputado. Y por supuesto, al magistrado López-Eles. Gracias. Quiero saludar también al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a Ramón Navarrete Magdaleno. Muchas gracias, Ramón. Y al presidente municipal también, Jesús Tejeda. Muchas gracias. Saludar también a nuestro muy querido amigo, Eliseo Jorge Ochoa Jiménez, que es el presidente del Comité del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero. Gracias. 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 Para terminar, quiero decirles que quien fuera el gobernador, de donde viniera el gobernador, que estuviera en la responsabilidad de conducir este estado, necesitaría, por supuesto, de aliados, de aliados. Tenemos aliados de la Federación, tenemos aliada la Defensa Nacional, a la Marina, a la Policía Federal, a la Procuraduría General de la República. Tenemos aliados también, por supuesto, a instituciones que tienen que ver con temas de la seguridad nacional, pero no podríamos dejar de tener aliados locales. Gracias. 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 Gracias.